bienvenido a mi primer vídeo en español en alemania salón por eso es el hotel donde empezamos en colombia la derecha de mi hotel está una casa de mujeres que hacen amor por dinero me di cuenta después de 5,6,10 es arriba es mi instagram y ahí estamos en la frontera a brasil de leticia a brasil en 3,2,1 estamos en brasil brasil yo no sé si mucha gente lo sabe que que empezó que el gobierno está haciendo la limpieza y ahí dicen los brasileros que después de las 10 si la policía piensa que es un rateo o alguien que vende drogas se disparan y te matan es un poco loco pero así me lo dicen los brasileros yo no lo sé no sé si lo hicieron así por eso hay las bolitas motos y el control de policía yo dije ahí viene otro control control de policías ya lo van a ver es el mejor ese es el mejor de todos yo no puedo más ahí la ciudad se llama tamatinga como ahí arriba están tamatinga el se ve original original es uno de los village people con el casco las gafas porque yo casi me morí de la risa porque son policía es el segundo bravo y ven son los amigos aquí estamos en el puerto ahí todas salen todas las cosas que vienen de brasil legales y ilegales y las cosas de brasil son mucho más baratas que hasta en colombia porque tienen con el puerto tienen un menor contacto que nos ponemos las motos y es toda la gente que nos compra las motos en brasil que le dicen colombia ahí estamos unas cosas que no son tan lindas estaba ahí los barrios y salí en d en dirección al campo y naturaleza y ahí votan la basura es muy triste pero muchas partes me di cuenta que en sudamérica del ente no se dan cuenta no lo entienden porque comen algo y lo votan con algo y lo votan o no lo usan es muy triste porque es el plástico no 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 se recicla te entiendes no 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 se mete a la tierra o en el agua se vuelven unos partículos pequeños otra vez y los pescados por ejemplo lo comen nosotros como un pescado nos votamos mismo con esa mierda pues vente señores señoritas señorotos caballeras y caballeros y caballos no voten las cosas al suelo sino en la basura yo sé es más fácil hacerlo votarlo pero aquí estamos también en los barrios más peligrosos me dijo un amigo pero bueno ahí estamos empezando con el amigo con el duro pero el problema es que no te vean otra moto sino esas motos pequeñitas por eso estaba ahí con la pequeñita y yo con la grande ahora el puente mal parido es el momento yo tenía mucho miedo ojalá solo pensé que ojalá tengo solo una salchicha pero mi amigo me dio fuerza mi mejor amigo me dio fuerza y si mi mejor amigo es el actor de transformas somos así así es lo mejor porque tiene una zanahoria en la mano y la cara yo creo yo creo que él no sabe que estamos en una de las muchas veces que él casi se cayó y falta la fuerza y la botita y sale propuesta no es profesional como yo esto soy si quieres montarse con la marca con la moto el monte en alemania todo es prohibido por eso para que yo cosí eso y le gusta mucho bien puede ser que lo hice una vez ilegales muchas veces ilegales pero no digo nada los chicos abajo tomar marihuana son criminales y yo tengo mucha miedo a ellos porque hacen cosas malas el agua en la laguna que la vimos si empieza a llover mucho el tiempo de lluvia yo sube y sube hasta donde estaba grabando alto alto y alguien dijo que ahí adentro están una anaconda o unas anacondas pero yo no sé que es verdad y otro puente que está casi para caerse como de las películas 23 si todo se cae tenemos que correr el agua tiene un color muy lindo como en el baño una moto pequeñita rapito nos miramos así es bueno perdona por la música pero yo lo oí me enamoré suscríbeme like share si les gustó es el primer vídeo en español y tengo que practicar mucho pero bueno en dos días hasta ahora en el baño 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 en el baño